No es mía y pizarras Por tan creído y sentirme soberano Inestrutible de comer y llorar Me abuelo de gritar y que se atrever En su día como estrellero de mi mortal Ensoberto lo refiero Sin su poder no me puedo continuar Entiendo que amor no tiene presión En mi vida si quisiera me abuelo En mi suelo abatido Si la memoria no quiere regresar Me dejó una ropa dentro del bolsillo Decía que estás dormido Pero me despido Tengo diez ganas de una ventana Un paso con todo menos de la regla Y el cuento me había tardado sin miedo Y un beso de un día sentía solo Inestrutible de comer y llorar También me abuelo de gritar y que se pierda Y no tengo destino a mi igualdad Un sobrevío rendido Y sin su amor no puedo continuar No entiendo que amor no tiene presión Abrir mi vida si quisiera me abuelo de gritar Y en mi suelo abuelo de gritar y me abuelo de gritar Y un beso de un massive Me dejó una ropa dentro del bolsillo O Abg. N helmet ylerini Estar dormido Que no me despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!